ahora sí ahora sí que estamos grabando cómo están queridos amigos hoy día vamos con una nueva historia ahí le damos play al vídeo que nos va a acompañar de fondo está corriendo si está corriendo con la canción número 62 que vamos a revisar y vamos a analizar en español I got lucky I got lucky o tengo suerte en la traducción y es una canción de película compuesta por quién por Fred Weiss y Dolores Fuller además de la participación de Ben Weissman cuando la grabó Elvis un 27 de octubre de 1961 en los estudios de la RCA en Hollywood tendría que haber sido radio recorders en Hollywood la grabó para la película Kit Galahad que podemos ver acá un poco en este libro y algunas imágenes precisamente cuando la está cantando durante la película esta esta dupla de Fred Weiss y Ben Weissman aportaron tres o cuatro canciones para esa película que no son muchas tampoco las que en el año 62 en el año 63 se editó en Europa una curiosidad que les voy a contar se editó en Europa como cara a la canción I got lucky y en la cara b venía chicas 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 dos canciones de película pero que habían tenido bastante buena recepción por parte del público como es una canción de película generalmente la letra era un poco entretenida un poco bromista entonces habla de un hombre que la verdad siente que no tiene mucha suerte en la vida que nunca han dado con un amuleto como una pata de conejo ni un treo de cuatro hojas pero que ahora sí tenía suerte porque había encontrado a esta chica que aparece aquí por supuesto en la película fija ya la fecha y nos casamos más o menos lo que dice la canción están bailando un poco al ritmo del twist ahí en esa escena y es Joan Blackman la coprotagonista de Kit Galahat una chica con la que actuó Elvis en dos o tres películas y se ve bastante bien ahí con este vestido color amarillo amarillo patito Kit Galahat es una película a la que le dedicamos un capítulo completo que ustedes si son fanáticos del programa fanáticos del canal de youtube del club pueden encontrar fácilmente en youtube club de amigos de Elvis en Chile van a encontrar un capítulo completo dedicado a Kit Galahat así que si quieren conocer un poco más sobre la película búsquenlo y ahí nos dejan sus comentarios hoy día estamos hablando de la canción I got lucky que les puedo contar también que por ejemplo esta película debe ser una de las donde Elvis actúa con uno de los artistas más consagrados en ese momento con Charles Bronson con quien hace de entrenador de Elvis en esta película es un tipo bastante rudo Charles Bronson así que yo recuerdo si a lo mejor es que Elvis estaba un poquito pasado de peso aquí se me filtró otro vídeo que no tiene nada que ver con la con la con lo que estamos hablando con con I got lucky pero lo vamos a repetir para que no nos interrumpa estaba un poquito pasado cuando cantó esta canción andaba cerca de los 90 kilos Elvis un poquito más de su peso habitual y les quiero contar también que en 1971 se editó un long play que no lo tengo curiosamente no lo tengo es recopilatorio que se llama I got lucky viene con canciones de película y por supuesto está incluida esta canción de la que estamos hablando hoy día I got lucky yo tengo suerte esta es la escena donde la canta en la película para que ustedes la vean y la identifiquen es la canción número 62 que revisamos y que la presentó para ustedes los amigos de Super Sazón la mejor comida rápida de Talcahuano como siempre ahí apoyándonos al club así que amigos de Super Sazón gracias por por acompañarnos en esta oportunidad nuevamente y presentar una película para para los amigos fanáticos del rey espero que les guste amigos que nos apoyen con sus comentarios si alguien conoce alguna otra curiosidad con respecto a esta canción I got lucky o tengo suerte nos puede dejar en los comentarios su opinión su ayuda también para el canal son muy bienvenidos todos los comentarios siempre hay gente que nos está comentando hoy en esta canción cantó con tal persona o fue popular en Tailandia que se yo datos que uno no tiene por qué saber pero que si todos aportamos hacemos crecer esto con más contenido así que amigos gracias a todos y espero verlos pronto en el canal de youtube chau chau